El jubilar nos dejamos de ser productivos y se nos margina o aísla de lo social. Aquí hay también un tema de soledad, aislamiento. Por lo tanto, intentando contestar y sintetizar la pregunta. Hoy un jubilado puede ser una persona con una gran capital social, con formación, actitudes, que puede contribuir a la sociedad. Y hay un idealismo ideológico que concibe estos estereotipos negativos sobre las capacidades de las personas mayores que debe cuestionarse. La mitad de los milenios, y particularmente además los catalanes, están convencidos de que no tendrán ninguna pensión pública en el momento de la jubilación. Y además, 8 de cada 10 milenios catalanes piensan que es necesario reformar el actual sistema. A ver, yo creo que no están en lo cierto en la primera parte. Es decir, todos vamos a tener pensión pública. Lo que no sabemos es cuánto. De cuánto va a ser, cuánto importe va a tener esa pensión pública. Pero es lógica esta preocupación, ¿no? Porque es una generación muy amplia de gente que está por encima, que es la de los baby boomers que se van a jubilar antes. Por tanto, yo creo que no están en lo cierto. Sí vamos a tener una pensión pública. La duda es cuánto vamos a tener. Y respecto a la reforma, ahí sí creemos que están en lo cierto. Creemos que sí va a ser necesaria una reforma del sistema de pensiones. Desde el punto de vista académico, desde el punto de vista teórico, vamos a decir así, entramos dentro de lo que se conoce como el ciclo de vida, ¿no? Y entramos en el análisis de lo que es la relación entre la fase de acumulación, es decir, el tiempo en el cual la persona acumula y ahorra, como tú bien has dicho, y la fase de desacumulación, que es cuando en teoría la persona desacumula o desahorra. Y esto es algo que estamos viendo y lo estamos viendo mucho desde el propio Instituto de Pensiones. Es algo que está cambiando mucho porque, frente a lo que la teoría económica nos ha venido diciendo, que supone una fase constante de ahorro para después, parece, gastarlo, nos encontramos con una sociedad que tiene unos puntos de vista o unas expectativas que no tienen por qué ser las que tradicionalmente veíamos. Estamos creando un elevadísimo déficit y endeudamiento público, con lo cual va a ser muy difícil pedirle al presupuesto unas aportaciones para cubrir los déficits de la seguridad social. Por tanto, en estos momentos más insostenibles, por más paro, por más pensionistas, por mayor déficit, esto se ha hablado perfectamente, y por tanto una mayor necesidad de reforma de las pensiones. Y no reformita, sino reforma de verdad. Gracias. 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 Gracias.